Entonces, ¿cuánto te cobra el velador por noche? Pues nos cobró, o sea, por noche no, pero por el tiempo... ¿Todo el evento? Ok, ajá. Mil pesos. Oye, está muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila y estoy haciendo este video para mis amigos de Luz Noticias. Estamos en el Carnaval de Mazatlán 2024 y le vamos a preguntar a las personas cuánto tiempo tienen cuidando su lugar. La gente pone sus sillitas aquí a la orilla de la banqueta, porque por esta calle es por donde pasa el desfile, y el ayuntamiento les da chance de ponerlas siempre y cuando no sea negocio. O sea, está prohibida la renta de sillas. Entonces el ayuntamiento viene y revisa, y si tú tienes 5 o 6 sillitas de tu familia, no pasa nada, las puedes tener, pero eso sí, tienes que dormir aquí, porque en la noche alguien puede llegar y uno, se lleva tu silla, o dos, te gana el lugar. Entonces vamos a ver desde cuándo están las personas aquí y qué han hecho para salvaguardar su lugar en el carnaval. Vénganse, acompáñenme. Miren, ellas tienen hasta una carpa, o sea, no sé hasta dónde. ¿Todo esto es de ustedes? Sí, esta parte de aquí, pero ellas son nuestras amigas también. Ok, ustedes son las ricas del malecón. Claro. Ok, a ver, platícame, ¿desde cuándo están aquí apartando? ¿Cómo funciona esto? ¿Simplemente llegas, te pones, nadie te dice nada? Pues sí, o sea, no te dejan como tal ponerte aquí, pero puedes estar sentado ahí en la banqueta y ya con eso tú ya estás diciendo que yo voy ahí, pues. Pero tienes que apartar tu lugar, porque si te vas, alguien llega y te lo gana. Sí, sí, por ejemplo. Ajá, o sea, primero pusimos cinta. Ah, ok, lo delimitaron con cinta. Sí. Ok, ¿y eso está permitido por el ayuntamiento? Pues sí, mientras no obstruyas el paso. Ok, y por aquí, pues sí, están en uno de los mejores puntos porque tienen el punto de cerveza aquí enfrente. ¿Cuánto cuestan las cervezas? Como 30 pesos el bote. Como 30 pesos, o sea, ¿no has comprado? No. Ok, tú pura agua. Pura agüita. Algo me hace pensar que mientes. ¿Miente? Ok, mira, ya, con amigas así. Oye, entonces, ¿están aquí desde cuándo? Desde el miércoles. Jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, tienen cuatro días aquí. Al pendiente de aquí, sí. ¿Y en la noche se quedan, se turnan, se quedan a dormir? ¿Qué hacen? Pues ahí, por ejemplo, ya es cada familia, cada persona. Nosotros le pagamos a un velador. ¿Qué? Un velador para el espacio. Vean nada más. Ok. Pues pronto vas a escriturar este pedazo, ¿no? Sí, el mío. Ya puedes, ya tienes posesión, ya nada más te falta la propiedad. Sí, casi nada. Ah, pues muy bien. Entonces, ¿cuánto te cobra el velador por noche? Pues nos cobró, o sea, por noche no, pero por el tiempo. ¿Todo el evento, ok? Mil pesos. Oye, está muy bien. Y pues seguramente le cuida el de al lado, el de al lado, el de al lado, el velador. Sí, pues él tiene aportado toda esa parte de aquí. No vamos a decir quién es el velador para no empinarlo. No. Sí, es el de ahí, ¿no es cierto? Ok, entonces por mil pesos te guardaron tu espacio durante cuatro días. En las noches, sí. Ok, ¿cuándo se acaba el carnaval? Mañana, ¿no? Hoy es el último día. El martes. Hasta el martes. O sea, ¿y el martes todavía vas a tener este espacio? Pues no, porque hoy ya se va la gente y ya, o sea, el lunes, el martes casi no viene gente porque hay otro desfile. Ok, sí, y la gente, pues tenemos que trabajar. Por sí. Oye, a ver, entonces, ¿ustedes son de qué, Mazatlán o vienen de otro lado? No, de ahí. Ah, por eso ya se la saben. Sí, ya, ya lo sabemos las mañas. Bueno, pues muchas gracias. ¿Tus redes sociales para que te sigan? Ay, no. ¿No las quieres dar? Ok, ah, bueno, ni modo. No, tengo novio. Ah, bueno. Pues da las redes sociales de él, pues. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ven? Mil pesos si te apartan, pues sí, un espacio. Ya dice que lo va a mandar escritura porque ya tiene posesión, ahora quiere la propiedad. Muchas gracias, nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.